Y presento. Miro acá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Les tengo acá, ustedes saben que yo hago entrevistas con gente del palo del terror, el palo del rock, el palo de todas estas cosas. Y en esta ocasión les estoy trayendo acá exclusivamente desde México al señor Richie Monster. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien, bro? De tranza, saludos a todos sus seguidores. Muchas gracias por la invitación, Jus. Es una live, mi primera entrevista, mi primera vez usando Zoom. Había visto en TikTok en todos lados a la gente que lo usa, se me hacía interesante. Y pues qué bueno que te interesó los videos que viste. Creo que los viste en TikTok. Sí, yo los sigo. Sí, sí, me interesó muchísimo, me interesó muchísimo. Disculpad, fuera de cámara a la gente le digo, fuera de cámara estábamos hablando de que yo no me estaba burlando de él en las reacciones que hice, tanto en TikTok como en mi canal de YouTube. No, no, están equivocados. Simplemente me explotó la cabeza. Eso quise decir con el acting que hice para ustedes. No me burlo de la gente, ¿sí? Por más radical y fumeta, como decimos acá, fumado que sea la opinión de la persona, no me burlo, me gusta escuchar. Que quede claro eso. Estábamos hablando justamente fuera de cámara con ese tema, Richie. Me decías que encontraste vínculos con todas estas cosas. Sí, bueno, sobre eso que aclaras, yo ya lo veía venir, o sea, desde hace un año empecé a hacer videos y parte de lo que digo suena ciencia ficción y la espiritualidad no es capaz de comprobarse en el mundo físico, en el mundo de la ciencia. Un poco con la física cuántica, pero ahí hay muchos científicos que no aceptan estas teorías de la física cuántica, que es como hablar de la metafísica. No aceptan porque está fuera de los sentidos. Por eso yo entiendo que se presta a burla. Y más por la forma en que lo estoy expresando y estoy aquí en mi cuarto de la conspiración. Me encanta ese setup que tenés. Me encanta el setup que tenés. Me encanta. Es tal cual un cuarto de... Un cuarto para difundir la propaganda antisistema y espiritual que para mí es tiempo de que ya se dé a conocer, porque de hecho ya esto se nos hizo tarde. Empecé a hacer videos hace un año, pero he sido muy poco constante y por eso no había tenido seguidores, no había... O sea, no había tenido un feedback de la gente. Hasta ahorita, como este es el perfecto ejemplo que escribiste, que te interesó lo que dije, que no te lo tomaste a broma, todos están diciendo que sí, que va a llegar Goku en una nave, que de qué fumé, que qué me pasa, que si es un guión para una serie de Netflix... No me imagino la cantidad de pelotudeces, como decimos nosotros acá, de tonterías, que te habrán dicho o preguntado, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Pero como decías, pues es natural. O sea, yo no me ofendo para nada porque es un tipo, en apariencia ridículo, que está hablando cosas que no están comprobadas ni por la ciencia ni por la religión y que solo salen en películas de ciencia ficción, pues obviamente te vas a reír y piensas que está bromeando. Acá la pregunta fuerte que seguramente más de uno se debe estar haciendo, ¿cuáles son tus fuentes? ¿En qué te basás vos para hacer tus teorías? Ah, mira, pues empieza todo esto desde antes de que hubiera en internet este boom de conspiraciones. Tengo aquí una colección de DVDs, te las puedo enseñar, y unos libros que fueron los que me empezaron a despertar la conciencia. Un audiolibro principal es El Ser Superior, de Deepak Chopra. Otro libro que se llama El Proyecto Divino, de Tony Stokes. Es un norteamericano que empieza a hablar sobre el fenómeno y la conciencia extraterrestre hasta ya el estudio de culturas antiguas. Yo tengo uno que dice control mental. Todavía no lo leí. Tengo uno de control mental. Ah, ok, ok. Pues bueno, aquí en México se da mucho la piratería en DVD. Bueno, y ahorita ya no existe un DVD. Acá también, acá también. Tenemos Tepito, que es como el mercado negro más famoso. Y ahí empecé a comprar, tengo muchos DVDs de conspiraciones, desde Baby Dike, pasando por los de las películas de Savegast, otros que como de alquimia, metafísica. Hay muy importante libro famoso de metafísica en cuatro tomos, que lo tienen todas las agüetías en su librero. Se llama Metafísica. O sea, desde... Es como la explicación, es como la Biblia de los metafísicos. Y pues ese me encontré con ese libro en casa de una tía. Y ahí fue donde me empecé a cultivar sobre estos temas. Y la astrología, igual casualmente, llegó a mi vida. Y creo totalmente en la influencia que tienen todos los astros sobre cualquier cosa que nace. Hasta un negocio que te inaugures cierto día, tiene su signo zodiacal, y tiene sus tendencias para seguir durante todo el año. Pero ya ponerte a leer los periódicos y revistas, y se me hace medio pérdida de tiempo, porque ya es más invento. Es como cuando vas con un psicólogo, Yo soy creyente... A ver, ¿qué opinás vos de esto, Richie? Yo soy creyente de esto. Yo siempre creí, desde hace... No mucho... Esto me empezó a pasar hace, no sé, diez años más atrás. Para adelante. Y cada vez me convenzo más de esto. Los medios manipulan información. Los medios mienten. Es como yo le digo a mi público, ¿cuántas veces usted, público, lo que me siga a mí, ¿cuántas veces yo le dije a ustedes que más de uno lee el título y se deja guiar por el título de una publicación en Facebook? Y dicen, por ejemplo, mujer mató a su vecino. Y abajo en los comentarios está bien, abajo al macho, pero a ver, vos entras a la publicación, y en la publicación dice, la chica padecía de problemas mentales y terminó matando a su vecino por ciertas cosas. Sí. Ah, cambió, ¿cómo cambió? ¿Ves que los medios juegan con los juegos de palabras para que a vos te quede algo acá en la cabeza que no es real? Exacto. Es lo que yo creo. Ahí está ese gancho para atrapar la atención y pues, más en los medios, su trabajo es generar contenido y a veces se lo tienen que inventar porque un contenido simple, si alguien se aventó en su balcón, pues va a ser muy aburrido diciendo sobre todo el balcón porque ya le inventan toda una historia atrás y bueno, son noticias normales, pero lo que realmente está manipulado es lo de las agencias de comunicación, las agencias noticiosas, son las que inventan las noticias. Claro. Yo lo bajé mucho más a lo común, ¿no? Yo lo bajé mucho más a lo común. O sea, si aplica completamente a lo que vos decís, también con respecto a las conspiraciones, a la agenda mundial también que hay, es lo que también por eso, baja en línea y esa línea es manipulación de información, es lo que yo creo. En un mundo manipulado desde la historia, para mi parecer, ¿no? Porque, bueno, terminamos de responder la primera pregunta, mis fuentes, la puedo decir exactamente porque tengo canales de límites favoritos y autores, es como David I, es como el padre de la conspiración, hay españoles muy buenos que es Jack on the 73, un canal que vino a consolidar todas mis creencias, se llama Agencia Cósmica, es un canal español que lleva dos o tres años contactando a un extraterrestre taiguetano, ella es una estrella de las Pleiades, Taiguetan, y son estos, no sé si viste el video que menciona a los Pleiadeanos y son famosos en internet, son como, parecen chicas rusas, argentinas, güeras, preciosas, barb, entregalácticas, vestidas como la película de viaje a las estrellas, y pues para mí son reales, viven en la quinta de la estrella. Pero en ese video en particular que vos decís, como este que yo inclusive reaccioné, hay mucha información comprimida en un minuto, ¿podrías? Sí. Es mucho, es mucha compresión, ¿podrías desmenuzar un poquito ese video que me acabas de mencionar? Es la mayor síntesis que he hecho en mi vida, yo creo. Que, por cierto, o sea, el video completo que cubra 30 o 40 minutos lo vi de ese canal. Bueno, tengo otras fuentes que creo también como la Ley de la Atracción, que va mucho de la mano con la Matrix, con este viaje de que estamos viviendo un holograma proyectado desde la Luna, pero lo explica muy bien, lo explico primero David I, ese tipo de inglés que ya lo censuraron en YouTube, y ya creo que lo andan desapareciendo, y ahorita este canal en español lo explica perfecto, que es sobre la Matrix 3D, y trata de eso que cuento ahí en un minuto porque TikTok es lo que permite, pero apunta a que como la película, como la película Matrix, estamos viendo un programa informático, yo lo creo totalmente, que estamos en esto, regido por todos los sistemas de control desde Babilonia, desde el origen de nuestra última humanidad, crearon la religión, y después el sistema político, el sistema económico, y después el sistema de entretenimiento, el sistema financiero, estamos regidos por el dinero, pero hoy en día, si te das cuenta la vida de los humanos, todos estamos persiguiendo dinero, unos fama, y otros el amor para ser feliz, pero más que nada es subsistir, trabajar para comer y tener un techo, o sea, eso para mí desde un principio de cuentas ya no le dio sentido porque mataron el alma, mataron como nuestra conexión con el universo, con la naturaleza, ¿dónde quedó? O sea, no creo, yo no consigo que estemos aquí solamente para hacer dinero, comprar una casa, un coche y morir, a mí eso se me hace súper absurdo y es lo que toda la gente piensa, es lo que nos educaron, que venimos de un mono, de una explosión aleatoria que pasó, big bang, de pronto se empezó a formar por arte de magia los seres vivos, salió un animal acuático, se convirtió en chango, el chango evolucionó por arte de magia y ahorita estamos aquí y según la ciencia te mueres y todo se acaba, yo no lo creo, o sea, nadie habla, la ciencia ni la religión, sacaron de la Biblia el tema reencarnación, ha estado oculto por muchos años y la ciencia ni lo toca, o sea, ignora todo lo que no se puede comprobar. ¿Crees que hay mucha información escondida en el Vaticano? Totalmente, sí, abajo, hay aparte de que allí como por muchos años se mataron niños, bebés, como parte de los rituales a las entidades oscuras, que en mi teoría es de que estas entidades oscuras exigen esta matanza eterna de la humanidad, a cambio de que a ciertas personas, los elegidos, los illuminatis, las trece familias, los banqueros, los judíos sionistas, todos ellos tienen este poder del conocimiento, por eso son los iluminados y a cambio ofrecen estos rituales y para mí estos están en la cuarta riqueza. Según tu teoría, Richie, ¿cómo estaría ordenado lo que es demonios, seres elementales, o sea, llamados duendes, hadas, entre otras cosas, los humanos, los ángeles, los demonios, los aliens y realidades paralelas? Según tu teoría, ¿cómo estaría todo eso ordenado? Y todo esto que me mencionas que suena fantástico para el normal, desde hadas, que son buenas, bondadosas, amor y lucho, seres elementales, hasta duendes que hay buenos y malos, están en la cuarta dimensión. Están aquí ahorita junto a nosotros, en una cantina, en un prostíbulo, cuando la gente está drogándose, al lado hay, se le llama energía arconte o egregores, son distintas manifestaciones de demonios que están succionando tu energía. Cuando uno se está drogando, uno está teniendo mucho odio, enojándose, viene aquí y se te pega un arconte en la cuarta dimensión, ellos se alimentan de esa baja energía y todos estos seres, ah, pero la cuarta dimensión se divide en bajo astral y alto astral. Hay seres buenos en la cuarta dimensión, las hadas, ciertos seres de luz ahí están, pero está dominada por el mal, por las tinieblas. Todo se llama energía arconte en general, pero ahí se despliegan reptilianos, demonios, brujas malas, o sea, todo un ser, las almas en pena, gente que muere y muchos de los que se suicidaron, que al morir no abran carna, no van a la luz para salir por otro útero y nacer de nuevo, ellos se quedan atrapados porque están muy confundidos y como la película The Ghost, La Sombra del Amor, están aquí entre nosotros pero nadie los ve y están en un mar de confusión en el infierno hasta que, bueno, donde hay más almas en pena, para mí eso es el infierno, es como lo he entendido y en esa cuarta dimensión que es por donde vamos a tener que pasar nosotros para llegar a la quinta dimensión, es donde está la maldad pura. Según esto, la tercera está aquí, digamos, porque es un estado de conciencia, no es de que vamos a volar, entonces todo está en nuestra mente, no sé si has visto de que toda la realidad está en nuestra cabeza, nosotros no compartimos la cabeza de alguien, alguien te va a decir su verdad y tú creerle porque es lo que él piensa y es lo que hay que respetarlo, pero nunca vamos a comparar nuestras verdades, un político te va a decir una verdad, un científico otra, un padre religioso otra y no se parecen sus verdades. Eso también se podría entender como discurso, como discurso. Es el discurso que un político te da, es el discurso que un científico te da, es el discurso que X persona te da. Si un político, acá en Argentina, como por ejemplo, un político te está diciendo ahorrar es malo, te dice ahorrar es malo y vos sabés que no es así, ¿entendés? Exacto. Sí, es una tontería sobre que en la educación nunca nos enseñaron cómo funciona el crédito, cómo funcionan los impuestos, cómo se invierte, cómo se ahorra. No, nos enseñaron algebra que nunca lo usamos, nos enseñaron teorías de la ciencia que dan como realidad pero que no están probadas. O sea, no sé por qué no nos enseñaron a ser de dinero. Por ejemplo, podemos usar el crédito que vale por los impuestos. Yo creo que el sistema de educación a nivel mundial, esto ya no es más cuestión de país, ¿no? A nivel mundial tiene que tener un serio, un serio cambio 360, pero mal. Yo opino que las nuevas generaciones tienen que estar con materia de tecnología, ¿sí? Todo tipo de tecnología que aprendan desde chico. Materia de, para mí, conducción, para que esa criatura algún día va a ser un conductor y, bueno, desde chico ya se le enseña que rojo no puede pasar, que verde sí puede pasar, etcétera. Y así, hay que, hay que, un cambio, un cambio radical. lo que yo no estoy de acuerdo son dos, yo, yo opino de esto, lo que yo no estoy de acuerdo con que se dicten en las escuelas es religión y, como este, política, ¿sí? Totalmente, sí, esos son los pilares del control de cada país, iglesia y Estado, qué horror, tenemos que someternos a lo que dice gente que llegó, porque es prima de alguien más y todos son corruptos, ninguno tiene ni educación artística ni espiritual. O sea, ahora que mencionas esto como parte de la educación, yo cambiaría eso, religión y política, por desarrollo artístico, para ver si te gusta pintar, te gusta la música, te gusta cantar, te gusta escultar. Y, y educación espiritual, que ahorita ya está más de moda por la nueva era, que también esto es un sistema de control, pero en general es el sistema de control que más se puede atacar, porque ya nos da como los pies para conocer el espiritual, o sea, las bases para entrar al mundo espiritual que para mí es la realidad absoluta. Para mí somos alma o conciencias atrapadas en este cuerpo de vacaciones y aprendiendo, llenándonos de experiencias para evolucionar y ascender. Yo creo en los cambios de estado, yo particularmente creo en los cambios de estado, viste que alguna vez en la escuela en física nos enseñaron que los cambios de estado son sólido, líquido, gaseoso, bueno, alguna vez fuimos líquido, es decir, un esperma, ahora somos sólido, un ser humano, y más tarde seremos energía, que podemos traducirlo como gaseoso. Yo creo en los cambios de estado. Sí, totalmente, somos energía manifiesta en distintas formas. Ahorita estamos de forma física, pero como mucho lo menciono, ya llegando a la 5D es cuando nos vamos a fusionar con, vamos a hacer unidad con el resto del universo. Va a haber, vamos a contactarnos telepáticamente. el problema de esto es que hay que ser muy puro, porque imagínate que todos podamos saber los pensamientos de todos, o sea, ya no va a haber secretos, eso es la pureza absoluta para llegar al 5D, que es muy difícil. Hoy en día todos los humanos tenemos secretos, todos tenemos, estamos llenos de celos, envidias, emociones bajas, pero para eso estamos aquí, para sentirlas y trascenderlas. Esa es como mi opinión espiritual de más o menos de por qué estamos aquí en la vida. Entonces lo que vos me decís es que la gente en sí tiene que ser más buena, entre comillas. Exacto. Buena. Y que eso ayudaría muchísimo a trascender, ¿no? Acá en ningún momento está bueno lo que vos dijiste porque en ningún momento vos hablaste de Dios, no hablaste del cielo, no hablaste del infierno, simplemente hacer las cosas bien, para trascender a un estado bueno y vivir eternamente. en otro plano. Exactamente. De una forma ok, buena, digamos. En ningún momento hablaste de religión. No, nada. Por eso la espiritualidad es la verdad absoluta porque se rige por el amor. No se rige por dar una limosna, no se rige por dar una oración a una estatua, no se rige por tenerle miedo al demonio, al infierno, que si pecas te vas para allá. No, esto es como entrega total al universo y al amor y contra eso nadie puede. O sea, la espiritualidad no te pide nada a cambio. Las ciencias, por ejemplo, si te dice que creas exactamente lo que venimos del chango y que al morir no pasa nada. Eso es absurdo. O sea, esto es una caricatura de vida. Venos, compitiendo por dinero, ven la tele de reggaetón, de lenguaje vulgar, mujeres torqueando, que estamos bien. Canta, ¿no? Lo banal. Siempre dije lo banal. ¿Cómo puede ser que vos miras, entras a TikTok, ¿no? Un ejemplo, entras a TikTok o entras a Facebook o a Twitch. ¿Cuál es la plataforma que se te ocurra? Entras a cualquier plataforma y vas a ver que una mina que muestra los globos acá así y te dice hola, te hace así nada más y mirás los números y tiene millón, medio millón y vos que hablas de espiritualidad que tenés pero por lejos tenés mucho menos que esa persona o una persona que está pintando un cuadro y que está haciendo arte o está cantando o cosas así pero por lejos también están muy bajos sus números y vos decís vos mirás y haces la comparación decís ¡qué mundo banal! Totalmente, estamos aquí inmersos y a mí me encanta la cultura pop, o sea, no se podrás ver todas las referencias que tengo, me encanta ver TikTok, yo hago TikTok bailando de tendencias estúpidas porque es para la tendencia de humano, veo que a ti te gusta el humor, yo soy fan de los memes, para mí los memes están cargados de una sabiduría muy potente y es la nueva forma de transmitir conocimiento, una imagen y un texto juntos, ¡pum! te pongo la cabeza porque ya nadie se pone a leer libros de 300 páginas, no, ahora es un meme, un meme bien hecho o te explota de la risa o te abre nueva tu perspectiva del mundo, o sea, por eso también las chicas tuerqueando y las minas jugando ahí las gamers con todas las movies de fuera, pues es bonito verlas porque somos humanos y nos atraen las chicas, pero hay que estar consciente de que es un juego, es un pasatiempo, la realidad no se va a pasar, mucha gente vive como atrapada, atada a sus seguidores, a querer ser rica y famosa, o sea, sí está bien, es parte de ser humano, pero cada que te vas a dormir piensen que eres una conciencia superior, eterna, infinita y esto es solo un juego, no te vas a frustrar y a morir de tristeza porque no subes, no llegas a un millón de frutas, es un pelito, pero te digo que igual hay que, o sea, no lo vamos a negar, tampoco vamos a salir con corbata o con una toga y decir, no, no, nosotros no queremos nada que se relacione al sexo, al metal, no, 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 todo se disfruta, pero el chiste es tener un pie en el mundo material y otro en el espiritual, buscar el balance para no perderte nada, ¿no? Es como traer los estimulantes, la fiesta, o sea, si está bien consumir ciertas drogas porque tú a veces fumas marihuana, piensas bonito, pero no vas a fumar diario. También necesitas... Te voy a hacer una pregunta que hago en mi canal de rock que es ya finalizando lo que es la entrevista, no te quiero robar mucho tiempo, seguramente vos tenés tus cosas que hacer. Te voy a hacer una pregunta... Perdón si no estoy siendo tan específico con las respuestas, pero pasa que me voy por las ramas... No, al contrario, al contrario, no te preocupes, no te preocupes. no te preocupes. Creo que empezaste preguntando por la Matrix, o sea, y me envía todo esto. Ah, qué padre, tienes ahí atrás a Anonymous. Sí, agadá. ¿Te diste cuenta que salió esa película y luego se hizo realidad? Igual parte del sistema de control. Exactamente, sí, tal cual, tal cual. Nadie dijo nada que salió de una película y todos nos lo creímos porque nos implantaron el chip con B de venganza y después viene un tipo en internet que es de la CIA, que es del gobierno, en mi opinión. Claro, todo lo que digo es mi opinión. No, claro, obvio, sí, sí. Tú sabes que cae muy mal la gente que siente que lo sabe todo. No, yo estoy hablando de mi opinión, mi perspectiva, como hace rato me dijiste, tu opinión, porque sí es muy molesto que alguien trate de meterte su verdad cuando dices, güey, espérate. Ahí es cuando está mal la otra persona. Ahí es cuando está mal la otra persona. Yo puedo creer, como yo siempre dije, vos querés creer, persona, querés creer en un unicornio con cuerno dorado, perfecto. Lo que no tenés derecho es obligarme a mí a que yo crea en ese unicornio. Porque yo no lo creo, no existe para mí. Totalmente de acuerdo. Es como si un padre de iglesia te viene a hablar de la Biblia, lo respetas, le dices, ok, yo no creo en que hay un señor con barba en el cielo vigilándonos. Yo no creo en que hay un lugar con fuego y voy a arder si me robé unos chicles en la tienda. Claro. Qué bueno dejar eso claro porque los científicos en especial hasta ofenden, se enojan cuando atentas contra su teoría de la evolución, teoría del darwinismo y hoy en día la teoría heliocéntrica. Pasa también en lo político, en lo político. Si vos no estás con un cartel político A o B, sos el malo. Siempre hay una etiqueta para todo, ¿viste? Y eso está mal. Eso está mal. Fíjate cómo te hago, mirá cómo te hago este enganche, mirá cómo te hago este enganche. A mí me encantó esa clásica entrevista de Bruce Lee donde hablaba, él era un filósofo, más allá de un luchador y un actor, era filósofo. Y él decía que las etiquetas separan al hombre, es decir, las etiquetas separan a la humanidad. Él no consideraba que su estilo de lucha no tenía nombre, era estilo libre. Pero la gente rompió tanto a los quino, rompió tanto a las pelotas para que le pongan una etiqueta que le terminó fundando como Jet Kune Do. Y él no, seguía sosteniendo que no le gustaban las etiquetas porque consideraba que era encerrar a algo y las cosas no son así. Exacto. Limitas, le quitas el poder a cada concepto si lo quieres encasillar. Y la ciencia humana hace eso, no es determinista, es como una tirana que te dice esto es así porque lo escribió tal mazón del siglo pasado, con Pérdico, el que quieras, no sé, o filósofos que son los que impulsan la misma élite para el sistema de educación y ya lo ven hasta ahí todos los científicos famosos de YouTube hay mucho español muy intelectual así que son buenos, sí, pero es porque se aprendieron muy libre las palabras de alguien más. ¿Dónde queda como la sabiduría, tu intuición? Yo digo que el intelecto viene del cerebro y es más memorizado. Para mí la sabiduría viene del corazón y lo traes de vidas pasadas y es lo que vibra bien. Es como si sales a la calle y ves que se le cayó dinero a una señora. Tú sabes por intuición si te lo quedas o se lo regresas y si se lo regresas vas a sentir como un florecimiento en tu interior de que wow, hice algo bueno y no lo tengo por qué presumir, nadie lo vio, pero en cambio esa experiencia en tu alma es de lo que más vale. En cambio de si lo robaste pues ya vas a traer ahí la conciencia negativa y ya vas a estar ahí ¿Qué sabés vos si necesitabas ese dinero para comprarle el medicamento al hijo que tiene enfermo en la casa? Exacto. Uno actúa como de acuerdo a su intuición y a su sabiduría del corazón y la gente científica intelectual lo vemos como más práctico porque están limitados piensan que son todos estos físicos. ¿Qué consejo aparte de todo lo que estás mencionando ¿Qué consejo le das? Te pongo este escenario Hace de cuenta que en este momento tenés en esta ventana que vos estás viendo en la cámara que vos estás viendo tenés a toda la humanidad presente y escuchándote en estos momentos ¿Qué consejo le darías vos a la humanidad? Ahorita podría escucharme toda la humanidad y la galaxia sería estamos bueno más bien a la humanidad no me voy a ir a otras dimensiones 3D planeta Tierra estamos aquí de paso estas son unas vacaciones la mitad de la humanidad son almas nuevas que están llegando a este nivel de ascensión la otra mitad supongo que yo pertenezco ahí porque hablo de esto y estoy apasionado con estos temas la otra mitad venimos de vacaciones aquí para disfrutar la experiencia de ser humano cada uno de nosotros es Dios somos un fragmento de la fuente no me gusta decir Dios porque esa palabra está muy prostituida por la religión yo lo llamo la fuente es como ese motor energético amoroso que nunca se va a apagar y que está arriba de la doceava dimensión que crea todo en un principio para mí sí hubo un Big Bang pero fue espiritual y material la fuente o Dios se fragmentó hasta los niveles más bajos la primera dimensión son las piedras los árboles la segunda dimensión son los animales y en la tercera estamos nosotros seres con conciencia y libre al dedrío que sabemos lo que es bueno y lo que es malo mi consejo es no se presionen por esta vida no se lo tomen muy serio estamos en un juego no tengan apego si se te murió un familiar fue para que aprendieras algo y gracias a eso eres lo que estás haciendo ahora no te atores con el pasado no odies perdona a todos haz las paces con el pasado y disfruta aunque no te vaya mal llevas la renta quieras irte de vacaciones si no puedes sonríe sonríe y tranquilamente siéntelo siente la emoción ten la intención y siente que ya estás de vacaciones que ya tienes el dinero pon a trabajar la ley de la atracción y va a suceder pero hazlo con felicidad con una sonrisa aunque el mundo se esté despedazando tú sonríe que para eso venimos no te lo tomes en serio esta vida es un juego y siempre haces el bien tu corazón sabe cuando vas a hacer el bien o sea tú sabes si sales y matas a alguien sabes que está mal sabes que si ayudas a alguien está bien sigue esa intuición escucha a tu corazón más que a tu mente y procura hacer el bien y no te dejes llevar por las apariencias venos a nosotros nos gusta el metal parecemos inadaptados sociales somos como unos mises de la sociedad lo rechazan por vestir de negro bueno yo no tengo tatuajes todos mis amigos los tienen perfecto excelente me encanta tu onda metalera yo igual traigo esa onda mezclada con punk pero las apariencias engañan para mi la gente que más tenemos esta imagen somos los más o los artistas los artistas plásticos la gente relacionada a este mundo somos los más despiertos en el sentido que ya dimos como la espalda al sistema de control ya sea político religioso o el de entretenimiento nos aprovechamos de él agarramos sus términos y sus conceptos para que nos podamos comprender pero nuestro discurso es otro aunque se contradiga a mi me encanta vestir de negro te digo tengo toda la onda aquí fuera de cámara me mostraste el significado de la bandera mexicana de negro sí para mi esta bandera está en negra también está la bandera gringa creo que fue el que hizo famoso esto de quitarle estos colores patrios y hacerlo de negro porque para mi es la mayor expresión de propaganda anarquista de ser antisistema poner tu bandera de este color significa que yo me estoy negando a tus límites de nación de lenguaje de estructura política económica de moneda y yo me considero un ser de todos o sea no sé por qué existen pasaportes no sé por qué existen fronteras que nos que limitan nuestra libertad o sea si pudiendo estar todos tranquilamente con una distribución de riqueza justa no sólo en manos del 1% del mundo todos podríamos ser felices pero desgraciadamente el mundo está así y creo que así tiene que estar si todo está ahorita de la chingada y jodido y estamos oprimidos es porque así tiene que estar para que nuestras almas aprendan si no tuviéramos esta barrera este contrario no aprenderíamos si viviéramos en una utopía feliz en el campo con hippies compartiendo la comida y todo no evolucionaríamos eso ya se hace en quinta dimensión pero bajamos a este gueto como a esta mierda de absurda y vulgar de planeta para que nuestra alma gracias a esto contrario evolucione aprenda según eso es lo que pienso hasta el momento sobre esta realidad que así tiene que ser no creo que a nosotros nos toque ver un cambio y que seamos todos felices y la riqueza que el Vaticano y la corona inglesa se dan su fortuna y acaben con la pobreza de África acaben con la pobreza de todos los países tenemos pobreza más en tercer mundo no creo que eso pase para mí reencarnamos aquí en este cagadero en este tipo de infierno porque así tiene que ser si no no vamos a aprender dicen que el sufrimiento existe para aprendizaje si no hubiera sufrimiento y miedo no evolucionaríamos los necesitamos para aprender según esto ahora te quiero hacer una pregunta como más interior como más vos mirando a tu interior como para ir finalizando la charla primero contale a la gente por favor dónde te pueden encontrar tus fuentes oficiales dónde te pueden encontrar ando dando mucha lata últimamente empecé hace un año con esto de la conspiración hice otros videos pero como más de broma más entretenimiento y ahorita estoy dándole de lleno a la conspiración desde hace un año pero muy poco constante hasta 12 dos meses ya empecé a darle duro porque en tiktok ya tuve respuesta y eso me motivó y bueno me encuentran en todas las redes como Richie Munster con U Richie Munster en todas así donde pongan yo creo así sale tengo como mi marca una persona muchas personas pueden decir que es un personaje tienen razón otras personas pueden decir que digo la verdad también tienen razón cada quien hace su realidad su interpretación sí totalmente si parece que estoy hablando del guión de la película Matrix 4 que todo es ciencia ficción ok cada quien está en su nivel de conciencia para opinar eso y para interpretarlo como quiera hay otras personas espirituales metafísicas gente holística o no sé que hacen esas cosas 100% espirituales que me escuchan y dicen ok él algo está diciendo de verdad tiene sentido aunque ya no le creo con los extraterrestres pero sí con lo del amor cada quien tiene su nivel por eso no sabría decirte si soy un personaje o soy yo en realidad exagerando mi comportamiento eso queda en cada quien lo importante es el mensaje que trato de despertar y que la gente más que nada no me crea sino que investigue es mi principal es lo que yo siempre le digo a la gente yo no soy el amo y señor de la verdad duden también de mí duden no me crean al 100% analicen las cosas estudien googleen miren en un libro en un diccionario sí por favor hagan eso sí puedo estar en lo cierto sí puedo estar en lo cierto y así como puedo estar en lo cierto puedo estar equivocado también es que bueno eso es un gran nivel de espiritualidad que tienes al decir eso muchos científicos te dicen yo digo esto porque lo dice la tal bibliografía en el año tal se escribió este libro y es la verdad yo me lo aprendí dices ok pero esa fue la cabeza del escritor tienes tu cerebro tú piensas y cualquiera como dijiste hace rato muy sabiamente quien diga que tiene la verdad absoluta está en un error para empezar de ahí ya sabes que no tiene nada de verdad porque está creyendo que ya lo sabe todo cuando somos unos bebés en todo este conocimiento apenas estamos abriendo las puertas de todo el maravilloso mundo de sabiduría y conocimientos que hay solo en esta dimensión ahora imagínate hay más o sea hay más la vida nunca se nos va a acabar nuestra alma está en un paseo eterno ahora esta pregunta que te quería hacer Richie con vos mirándote vos a un espejo ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Richie? lo bueno que estoy dando estos mensajes que si despiertan te invitan a investigar más y todos son amorosos al final constructivos positivos sin dañar a nadie tengo un mensaje un discurso lo malo pero así hablas de como de de mí en mi vida personal lo malo sí sí ves como que vos mismo analizándote en un espejo vos decís Richie mira la verdad que que sos un tonto por haberle puesto tanta sala a esa comida un ejemplo ¿no? un ejemplo bueno soy irresponsable no ahorro no tengo disciplina tiene cuatro meses que no hago ejercicio ya estoy ya siendo una persona muy lenta yo subí de peso con esta cuarentena a mí me arruinó me arruinó a mí me arruinó totalmente o sea no tengo esa disciplina no soy buen ahorrador y soy disperso o sea así como reflejo en mis videos de que hablo muchas ideas inconexas creo que en la vida real tengo esa situación pero más bien ahorita yo voy a aprovechar a mi favor en vez de estarme quejando y tratar de ser alguien que no soy ya decidí expresarme con mis buenos y mis malos hay otra cosa de vez en cuando tomo cervezas o marihuana eso va en contrario a la ascensión porque cuando uno quiere cambiar de estado de conciencia en vez de beber o fumar o consumir otra droga debe de medicar ay ya tengo mi principal defecto soy muy impaciente soy así tengo como un déficit de atención interactividad impaciencia para todo no he aprendido a disfrutar el proceso nunca nunca intentaste hacer yoga o sea no yoga perdón me parece mal meditación así tipo buda digamos si si simplemente como mediste sobre meditación que algo tipo meditación tipo buda vete a sentarte meditar meditar simplemente es calmar tu intelecto que es como un perico que habla habla y no se cae simplemente sentarte acostarte si quieres quedando de no durmiente estando despierto pero quitar todos los conceptos toda idea si quieres enfócate en el micrófono en la silla en la máscara en un punto fijo hasta que te desconectas de todo este mundo y sus sistemas de control que nos aquejan en el que estamos metidos eso es salirse perdido y es cuando empiezan a llegar ideas nuevas tu ser superior supone que tu alma está controlando tu cuerpo desde el astral superior es la cuarta dimensión superior o la quinta y desde ahí tu ser superior está o sea ese es tu avatar Jules es el avatar de tu conciencia de lo que realmente eres y la forma de comunicarte con ella es con la meditación y dejando de comer carne y no consumiendo alcohol te va a dar tu relación ni discutir ni enojar tus celos o hablar de política que bajamos nuestra meditación y yo soy el rojo yo soy azul yo soy verde yo soy de esta política es como el fútbol la política es como la lucha libre pero para gente que se siente intelectual o sea es la misma soltería acá en Argentina no sé si estás en tema de tres cosas no podés hablar o sea no es que no podés hablar sino si vas a empezar a hablar de eso te vas a meter en un terreno muy muy turbio en el sentido de que va a haber mucha hasta puede llegar a la violencia sí tenés mirá así en este orden acá en Argentina es así en este orden primero la política segundo el fútbol tercero la religión en ese orden totalmente y los defiende la capa y espada cada que defiende a su equipo y a su partido como si ellos fueran los los iniciadores como si les pagaran ¿no? es absurdo que de esa forma defiendan ahorita la injusticia del tráfico de niños ¿no? la injusticia de la riqueza del planeta simplemente o sea porque todos vivimos con una deuda en el banco con la ilusión de pertenecer a la clase media pero en realidad solo hay dos clases la élite y todo el pueblo que trabajamos para ellos o sea con esa pasión que defienden al equipo de fútbol local deberían ponerse por los derechos ahorita con el COVID entonces yo traigo esto por moda porque me gusta parecer un ninja guerrero de la luz y el amor apocalíptico ¿no? no creo que por un trapo en la cara no te va a dar una enfermedad que ni siquiera es tan fuerte ¿qué opinas de esto del COVID porque viste que cada casual yo investigué un poquito ¿qué casualidad que esto de las pandemias se den cada 100 años? exactamente cada 100 años cada 20 ¿no? cada 1820 1820 opino que esto es parte de la programación de la agenda de la élite para controlar la luz ellos están perdiendo en este momento porque ese otro video lo vamos a hacer ya en 5 meses que voy a hacer otro video explicando que va a ser un cambio de conciencia que tal vez no sale un gran flash y se aparece la cuarta dimensión y empiezan a salir demonios eso piensan algunos otros dicen que solo va a ser un cambio de conciencia y que va a ser imperceptible unos van a amanecer ya en la 5D y otros los que no están listos simplemente van a seguir con su misma vida con su misma opresión pero para mí es un parte del control porque ya nos estamos mucha gente está despertando y ahorita ya tienen que ser más más rudos con sus leyes por eso ahorita nos obligan a estar en casa y nos con el pretexto de que hay una enfermedad están destrozando la economía y no las aburren unos cuantos y más cosas que todavía no sé te digo que este tipo este chico buenísimo de noticias ocultas desde Argentina se llama Martín te lo voy a mandar noticias ocultas X él explica perfecto todas las conspiraciones a nivel físico no se mete con la espiritualidad y los restos pero a nivel partidos políticos a nivel política del planeta él es el mejor sabe de todo lo que nos dicen las noticias pero si es parte del plan para controlarlos y para mí no existe ese virus como nos dicen si hay un virus y mucha gente pero es algo muy poco tiene un nivel de mortalidad muy bajo y no es para que sean escuelas pobres niños no es para que sean una sorpresa exactamente yo opino igual yo opino igual el virus existe lo que no existe es la pandemia punto es lo que yo creo sí yo creo eso el virus existe sí existe el virus papá pero no existe la pandemia muere más gente por causas comunes que por el COVID y aparte quieren tanto alboroto por una vacuna existen vacunas para la gripa y sigue existiendo la gripa no se ve la gripa todo nos da cada año de vuelta venimos con el a ver para aquellos que entienden de vuelta venimos con el cuento chino de la farmacéutica queriendo hacer dinero a costa de nuestra salud todo lo cobre dinero para unos cuantos y esa es la realidad pero por el lado positivo de esta pandemia es que gracias que estamos enzapados la gente está despertando en mi opinión esta pandemia que nos está obligando a estar con nosotros mismos no nos da otra salida que la de ver a nuestro interior para mí ver a nuestro interior es darte cuenta que tienes una alma eterna que pertenece al todo y que estamos fragmentados y estamos aprendiendo llenándonos de experiencias para asimilar esa para mí es la mejor consecuencia de esta pandemia y lástima que pues ya todos ganamos mucho dinero muchos perdimos el trabajo ya no salimos ya no hay convivencia de personas pero tienes un lado positivo que es el de autoconocimiento en mi opinión así me ha pasado pero si te enfocas en el mundo pues si todo está muy mal ¿no? ahorita a veces era difícil generar riqueza ahora peor ya el libre comercio está siendo abusado ¿no? ahorita ya no puedes salir a abrir tu tienda porque ya hay ya hay ciertos límites ya hay leyes ya la gente no compra nadie va a comprarte productos o servicios que no sean comida casa ya ni ropa casi ¿no? nadie va a gastar en cappichos ahorita ¿quién se compró ropa? a ver ¿quién se compró ropa en este tiempo de cuarentena? nadie exacto ya yo lo he visto el trabajo en una empresa de ropa las ventas bajaron y solo tenemos para nuestros alimentos y nuestra renta con problemas pero bueno hay que estar con una sonrisa como te decía ¿no? porque todos están desplazando tu sonrisa y la idea es una teoría de que mucha gente de la que nos pasan en las noticias lo de vivo la explosión ahorita en la franja de Gaza que siempre hay guerra siempre hay niños moviendo por bombas muchas veces eso es energía manifiesta de la madre no existe es como los vagabundos que lo hacen en la calle que te deprimen no son reales esa es una opinión que vi también la saqué de este canal de agencia crónica ve los que va a encantarse llamar gente no real y trata de que muchas personas que conocemos no tienen nada sino solo energía manifiesta están hechas para defender el sistema son los que si les dices oye puede que la tierra se enojan ¿cómo va a ser plan? olvídalo Aristóteles ¿no cómo se llama? un tipo griego ya descubrió que no copérnico la teoría del biocentrismo ¿cómo no olvídalo? oye que tal vez tenemos espíritu y la encarnamos no, no seas tonto yo me muero y se acaba todo no tenemos algo esa gente que defiende y se enoja son gente no real Sí, Richie te pregunto de chusma me dijiste que estabas en una misión ¿se puede hablar del tema? ¿misión? ¿en qué sentido? sí me habías dicho por privado que estabas en una misión ah tal vez fue ayer pero no puedo hacer una entrevista antes de acordar la entrevista ah no tal vez me refería que solo fue una misión que tenía que hacer que hacer era una misión de día no pero ya ya está bien mi misión de vida que hasta ahorita mis 38 años estoy descubriendo es esto porque no no he encontrado mi pasión me gusta hacer video me gusta hacer foto me gusta pasarla bien me gusta la moda el diseño pero dije esto no me llena hasta que empecé a hablar de estos temas que es lo que siempre veo cada noche inspiraciones en YouTube y que mis redes están mis libros pero ya había más internet ahora me llené tanta información que empecé a juntar las piezas a mano con mi cabezas que tuvo un sentido dije ya estoy listo para hablar de esto porque ya sé que el mundo 3D está limitado toda la gente está pensando es todo lo que hay pero hay más y hay mucha gente cada vez por quinta dimensión en YouTube hay muchos canales de espiritual espiritual pum en inglés si lo pones salen más y hay mucha gente que ya están callando los famosos uno es una posición controlada como Alex Jones que son como los conspiraméricos mainstream pero son parte del gobierno que igual los dejan ahí para que den una esperanza a la gente pero ahorita en mi caso no tengo problemas ahí me pusieron oye no deberías dar este conocimiento te va a pasar algo ¿qué me va a pasar? nadie me conoce voy a expresar mi verdad y si me pasa algo no importa voy a morir feliz no tiene que morir la gente ¿no? y qué mejor si has expresado tu verdad ¿qué es tu verdad? te digo la gente tiene que investigar entonces estoy dando una opción una perspectiva de la realidad pero cada quien decide qué crean mis tía religiosas y dicen estoy loco pero yo no me pongo a discutir antes sí yo me ponía poco evolucionado a discutir cuando entendí que tengo que respetar ¿por qué le voy a decir a una señora que no tiene que ir a la iglesia? es su problema es su vida es su proceso ¿a mí? ¿qué me importa? yo no le digo yo también creo en el amor pero yo lo entiendo en mi interior no en un templo no escuchando la absurda Biblia nada más se pierde el tiempo cuando vas a escuchar a un padre que no se escucha bien y que está moridísimo pero cada quien igual un científico si usted dice que somos materia y que se destruye y no hay nada porque no está comprobada el alma perfecto amigo te creo te respeto yo creo en otra cosa yo creo que somos eternos pero no te lo puedo comprobar porque esto es de la quinta dimensión y hubo esas otras leyes no físicas porque jamás te voy a poder comprobar que somos eternos pero respetar el fruto es lo principal lo dices cada quien tiene su verdad tiene muy mala educación ponerse a decir a la gente cada quien cree es libre no tienes que obligar a nadie es lo que hace el gobierno con nosotros la tele obligarnos a creer las películas de Hollywood nos obligan a creer que tenemos que ser exitosos tener un coche en una casa luego una esposa y presumirlo al vecino eso es claro claro como por ejemplo acá en Argentina nos burlamos muchos de los yanquis con el tema del bullying en las escuelas de que existe el bullying existe eso no lo voy a negar lo que me refiero es que por ejemplo viste que está el clásico abusón ¿no? del colegio o de la preparatoria como le dicen ustedes bueno acá eso no existe acá eso no existe acá vos por ejemplo ¿no? te querés querés hacerle bullying a un pibe y el y el pibe dale dos segundos más y agarra un palo y te parte por la cabeza acá no existe eso eso no existe acá eso es muy por eso te digo eso es lo que te quieren imponer Hollywood ¿viste? en Hollywood te muestran que en las escuelas está el que hace bullying el popular la linda acá en Argentina eso no es así jamás fue así igual se burlan de esa cultura que nos han querido implantar en México desgraciadamente si la seguimos porque crecimos viendo todo Hollywood aquí en México es como una proleta para allá desde a trabajar o de locaciones pues aquí no la traemos Hollywood porque somos dependemos de él no somos el hijo menor estamos pegados y crecimos con toda la cultura norteamericana pero si he visto como Sudamérica y Europa si dicen cálmense Jackies no son estúpidos nos están dando pura basura de educación y que es eso el popular el que juega fútbol americano la chica la mean girl que es la presa no sé cómo le digan en la Argentina la cheta ¿garco? cheta cheta la cheta los frinkies por un lado los nerds y esa es la educación que han llenado alrededor del mundo y esa es el bullying como dicen no, acá no existe eso te puedo asegurar que eso te lo puedo asegurar no existe acá eso en Argentina jamás se vio algo así no tenemos esa cultura que te quieren poner yanquilandia de que en las escuelas las cosas son así no estamos equivocados empezando en la Argentina aquí he visto que no se dejan ¿no? o sea si son bravos no es como en México que decimos mando ¿desde qué? no, no acá no mira a mí particularmente creo que lo dije alguna vez acá en algún que otro video jamás o sea si me quisieron hacer bullying una vez y la única vez que me hicieron bullying le rompí tres costillas a la persona pero no estoy orgulloso de decir esto esto no no se hace no tienen que irse a la violencia porque yo reaccioné mal ¿sí? y reaccioné mal ¿qué pasó? este chico me pegó acá traición rebotó mi cabeza en la mesa me levanté y lo primero que hice agarré la mesa y se la tiré y él hizo así y le entró acá la mesa ¿viste? sí acto seguido acto seguido la paliza que me pegaron en casa entre mi padre y mi madre porque después se fueron mis padres se fueron a intentar que no me echen de la escuela oh bravo si te metiste un problemón y si lo hospitalicé al pibe lo hospitalicé le rompí tres cotillas bueno pero aprendió la lección él empezó él empezó que esperaba toda acción tiene una reacción bueno mi punto es que nadie se deja acá nadie se deja hacer bullying si una persona se deja hacer bullying es muy muy raro es muy raro a lo mucho a lo mucho es excluido de un grupito y hasta ahí no más y después esa persona termina encontrando otro grupo como mucho pero acá no existe eso del de la buzón digamos si esto es un tema en Estados Unidos en México igual no es muy popular eso creo que esa maldad solo viene de esa gente que están muy extremos la verdad si si es la realidad que ellos tienen no el resto de los países no es así en todo el mundo acá en Argentina no es así yo propino que hay que agarrar lo más positivo de cada cultura y hasta de cada película o de cada libro agarrar lo bonito lo que sirve y detectar lo que es como basura armar mala educación o conteniendo basura porque si Estados Unidos son la industria mayor en cine y en música tal vez pero no eso significa que todo es bueno hay que ser ecléctico y ir viendo lo que te gusta pero si desgraciadamente hay mucha gente que si se lo traga todo como viene piensa que esa es la verdad y quiere ser como el personaje principal de una película de adolescentes eso está muy triste ese es el sistema de control de entretenimiento que en apariencia es algo bueno nos entretiene es bonito genera estrellas pero nos está educando mal las cosas creo que como te digo creo que sí tiene que estar todo tiene que estar de la chingada en el mundo para que nuestra alma entienda qué es lo que merece atención y qué no es una prueba exacta tenemos que tener todas estas cosas negativas incluyendo para que nosotros las rechacemos nos damos cuenta de qué es lo positivo y de esta manera es como según hasta ahorita he visto es como aprendemos o sea la evolución y esas experiencias se graban en el alma la vamos a llevar a otro cuerpo a otra vida a otro planeta a mí me pasaba te cuento una experiencia propia a mí me pasaba a mí me encanta la lucha a mí me encanta pelear pero muchos me preguntaron pero por qué te gusta pelear las cosas no se solucionan con violencia yo sé perfectamente que las cosas no se solucionan con violencia yo no puedo andar por la vida pegándole a la gente mi punto es que a mí me gusta la lucha porque es una forma de liberar tensión de uno mismo y después sentirse más relajado hasta mi misma señora me dice vos cuando te ibas a hacer Muay Thai volvías muy relajado me dice y yo le digo claro porque sacaba energía sentía que por medio del deporte sacaba mucha energía y de hecho cada vez que me subía al ring o hacían un sparring con alguien no era personal no era en absoluto personal contra nadie nos dábamos algunos nos dejábamos el ojo así y después estábamos tomando un mate o una cerveza o una charla y nos reíamos nos reíamos la lucha es como terapia exactamente la terapia se ayuda en forma positiva mirá ahí tengo los guantes todavía es como box guante de box igual me gusta la actividad física es muy necesaria teniendo un cuerpo físico pues hay que tenerlo en acción si no yo creo que si nada hasta nos apropilla un coche en la calle ni vamos a aguantar el golpe porque no hacemos ejercicio casi lo veo siento que la persona que va al gimnasio lo atropellan va a aguantar más que una persona que no hace ejercicio hay un dicho que dice hay un dicho que dice no sé de dónde lo escuché pero escuché alguna vez este dicho que dice el cuerpo de uno debería ser tomado como su templo totalmente de acuerdo tenemos que cuidarlo tenemos que procurarlo y darle bien a este cuerpo humano que se nos dio están 80 años que vamos a estar aquí metidos pero hay que cuidarlo por eso no es bueno también joderlo con sustancias con alcohol pero es una trampa porque a la vez te da una felicidad pasajera o con la mala alimentación principalmente comer mucho animal y comer en exceso grasas es como lo estamos dando en la madre pero es muy rico no un animal es rico así nos educaron es negativo las venas son de las principales causas de muerte creo que es por eso comer carne toda la vida por eso se muere no es que la gente se muere de viejitos pero pues es una es el alcohol no lo mismo como que es el lo necesario para fiestas para conseguir mujeres para divertirte para ser feliz pero la dos curas que te está destruyendo el alma y el cuerpo no es un veneno pero son partes de nuestros retos que tenemos en esta vida es un lado animal porque al principio creo que todo consiste en ese balance si escuchas mucho metal hoy es una tarde de escuchar brutal death metal y black metal pues luego mañana ya compénsalo con un poco de back de Beethoven de Johann Strauss yo hago eso yo soy así en un momento yo estoy poniendo no sé estoy escuchando no sé me fui a Cannibal Chorus y de Cannibal Chorus me fui para me bajé y me tiré allá en el subsuelo y me fui a escuchar electrónica si así es así es o sea me paso escuchando compilaciones de brutal y después tomo un poquito de Miley Cyrus cada vez o tomo una tontería de Selena Gomez porque si siento ahí un bajón y me gusta digo ok este es el espectro musical que quiero en mi vida porque si todo lo ves oscuro todo lo ves todo lo ves pop y o raguetón pues te estás perdiendo está mal está mal uno tiene que ser más amplio siempre siempre déjame tomar una foto sonríe ¿no más? listo hermano para tener un recuerdo Richie que bueno que me hiciste que me hiciste ese video y para nada lo tomé a burla creo que eres de los que lo ven obviamente dice ok hay otros que hicieron un dúo que si me acaban si dicen que que mi mamá es alcohólica de nacimiento que por eso no hay que drogarse en el embarazo si no son yo las burlas por internet me las tomo completamente a chiste de hecho hay algunos que otros tengo muy pocos haters si agradezco tener muy pocos haters si pero de hecho es parte de nos si estamos como en este ambiente de dar nuestra cara y voz en internet pues tenemos que estar recuerden que va a haber gente si 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 no todo va a ser felicidad nunca a nadie hay una canción que dice que no soy monedita de oro para caerle bien a todos no es como por ahí yo veo algún que otro comentario viste fuera de lugar y digo a ver el que le da play al video sos vos es así de simple si yo no te llamé yo no te fui a buscar tu casa si no te invité si si te pasaron el link para que vos veas mi video habla con la persona que te mandó el link ¿entendés? a ver algo que no quiere y a veces los haters como que están ahí tal vez es un placer sadomasoquista ¿no? que odian a alguien les cae mal y le tiran hate pero no lo dejan de ver es como una relación amor-odio de que te odio me gusta estar aquí perdiendo mi tiempo pero para darte odio pégame pero no me dejes ah así es así es el comportamiento hater pobre gente más bien es porque no han encontrado pasión en su vida claro pobre gente pobre gente había uno que dice que si van a mi tiktok hay un video donde yo estoy bailando un ochentoso una canción ochentera el video de esa broma y digo todos los rockeros bailamos esto ¿viste? listo eso era todo algo muy simple el video y me dejaron un comentario lo pueden ir a ver que dice Trueno es mejor Trueno entiendo yo que es un rapero no sé si de acá o de México no sé de dónde es Trueno es mejor ¿viste? y yo le pongo sí papi lo que vos digas pobrecito pobre pibe le pongo ¿viste? es mejor darles por su lado si no los ignoras lo que vos digas sí sí después otro me dice después me dijeron ese no es tu audio me dijeron ¿viste? estamos en tiktok en tiktok se usan audios para hacer videos sí qué tontería así nació por eso es un éxito tiktok por hacer playback por copiar tendencias exactamente era un niño la gente es tonta hay veces que uno no puede creer no puede creer yo te voy dejando muchísimas gracias por la comunicación yo mirá la verdad te soy sincero me quedaría toda la tarde está bien yo ya tengo aquí los regalos porque estoy lunes tengo que bajar a una junta por eso igual mandé una foto de que ahorita ahorita estoy en entrevista como este porque como este me encanta me encanta la gente amplia de mente así como vos me encanta me encanta hablar con este tipo de gente la gente depende de ustedes si lo quieren volver a ver acá en el canal sí al señor Richie depende de ustedes podemos hablar de muchas cosas me dirijo a tu público porque se habrá notado yo sí y yo tenemos cierta similitud en gustos en lo que hacemos nos gusta el mental nos une la apertura de percepción no nos cerramos y yo creo que a partir de eso pues puede haber muchísimas cosas de que platicar yo con gusto lo que podemos podemos hacer lo siguiente la gente la gente si quiere abajo vamos a hacer un hashtag hashtag pregunta Richie Justi hashtag pregunta Richie Justi y ahí dejen sus preguntas para en algún momento de la vida volvamos a hacer una reunión acá por vía Zoom que es de momento podemos así si quieren igual que no sea temas de estos si podemos hablar más del aborto o del tema dinero del fútbol de las luchas y cosas más básicas si no les gusta tanto hablar de metafísica y extraterrestres o razas extraterrestres también estaría padre pero ponen mucho de lo que podemos indagar exactamente y hasta podemos hacer un en vivo mira con eso ahora es grabado ahora esto es grabado pero hasta podemos hacer un en vivo depende del público si a usted le interesa hablamos hashtag pregunta Richie Justi y le mandamos fruta a la próxima vez que podamos hacer algo así porque tenemos que coordinar también él tiene su vida entiendan esto gente él tiene su vida tiene sus cosas tiene sus responsabilidades etcétera lo mismo de este lado para poder juntarnos nosotros dos tenemos que hacer una agenda programar poder estar con ustedes acá ¿me entienden? así que entiendan eso yo quiero que entiendan eso porque no es yo le llamo Richie ¿podés ya? sí dale prende ahí estoy hola ¿cómo estás? no funciona con un día de anticipación nos programamos y lo que quieran chicas y chicos aquí estamos desde México Richie Justi en Argentina y me encanta que hagamos ese tipo de conexión en tiempo real no es que va a ser editado pero es la maravilla de las redes sociales es la maravilla la conexión entre gente que piensa igual sí como que hay gente despierta como tú que no o sea yo creo que en un punto tal vez que estabas más del lado de la ciencia lo que quería hacer es ponerme en jaque que igual estaba listo para eso pero ya lo que no entonces a mis cosas vamos por el mismo camino no yo no por lo general no pongo en jaque a nadie excepto que esa persona la única forma que yo ponga quiera poner en jaque a una persona es que si yo considero que esa persona hace el mal es la única forma es la única forma ejemplo un político a un político yo lo voy a lo voy a cagar a tiros con preguntas ¿sí? ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y esto por qué no? y así es a eso yo atacaría ¿sí? a un político atacaría ¿sí? ¿por qué no haces esto? el otro el otro el otro y no tiro ya sabe mi público que yo no tiro para ningún para ningún político yo no estoy a favor de ninguno de ninguno yo soy libre si para mí ya está en decadencia la política como ya está la religión van de salida sistemas de control ya vimos que el pueblo está despertando y a veces nos toca de hecho te cuento una noticia te cuento una noticia hoy a la tarde hoy a la tarde hora argentina son las 2 y 20 de la tarde acá creo que para más o menos las 7 de la tarde creo creo va a haber manifestaciones en todo el país por el tema de tanta cuarentena que ya la gente no tiene paciencia un mes estuvo chistoso vacaciones pero ya 4 no todos estamos enloqueciendo hoy si vos entras a las noticieros de Argentina vas a ver que va a haber dentro de un rato va a haber manifestaciones en todo el país ya la gente está dando ese cuenta que es una estupidez aunque hay una enfermedad más grave hay que seguir con la vida de nuevo vamos a enfrentar lo que me dé me cuido y sigue mi vida no vamos a estar encerrados con miedo porque la tele nos dice que hay un virus muy malvado se enfrenta no se puede estar con miedo sin salir de tu casa y más la gente que vive con toda su familia todavía pobrecitos o con el que vive en los hobbies pacientes bueno es que ¿cuántas separaciones de pareja estoy viviendo? wow exacto yo me quedo wow el lugar donde se divorcian no va a tener sobrecumbre los abogados como están van a estar van a estar con mucho trabajo hay un fuerte examen de conocimiento de terapia ahí es cuando te das cuenta yo creo que a todas esas personas les digo le digo a esta persona todas esas personas que están juntadas con sus parejas hombre, mujer mujer con hombre lo que sea todas esas parejas que están juntadas en estos momentos y no están casadas si sobreviven a esto cásense exacto fue el clima que se prueba ya está esta es la prueba de fuego que más querés si pasan esta tormenta cásense locos listo ya está vayan al registro civil firmen y ya está exacto es lo que yo creo te voy dejando muchísimas gracias por haberte comunicado y ya saben para la próxima si quieren puede haber una próxima no hay ningún problema yo en el canal de él él es galerá acá en vivo como sea pero puede haber una próxima no hay ningún problema él está abierto a eso y como este ya saben hashtag pregunta Richi Justi y le mandamos fruta vamos a ir yo al menos voy a ir coleccionando las preguntas ¿sí? y será contestada en un próximo video así que yo estoy siendo más activo en YouTube y ojalá igual puedas aceptar entrarle como tal hicimos si me mencionas sí, sí, sí para que quede el cross perfectamente quedan conectados ahí los canales no hay problema no hay problema de hecho creo que no estoy no estoy suscripto a tu canal ya mismo te voy a buscar pero sí en las otras redes en Instagram en TikTok te estoy siguiendo con todo pero ya no voy a hablar con la YouTube es que lo tengo muy disperso porque no hice videos de otro tema antes que ahora no entendía conspiración siento que alteré los suscriptores y ya no hay mucho feedback pero no importa eso se arregla siendo constante en esto y con que haya constancia tú sabes que una red social se muere considero que por ahí tal vez podría juntar tres videos y meterlos y subirlos a YouTube sí bueno creo que hay que hacer contenido independiente que no es lo que me he dado cuenta como que cada uno tiene su lenguaje TikTok tiene su lenguaje YouTube es más amplio porque es horizontal como que le voy a dar por ahí voy a echar un esfuerzo para hacer videos también horizontales no solo paraditos y otros temas también para que no se requitan contenido ahorita lo dupliqué pero creo que no fue voy a más bien hacer cada medio como cada pájaro su pedrada ¿no? cada uno con su lenguaje claro totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Richi muchas gracias te voy dejando Luz un placer aquí estamos para la próxima y que buena mañana de lunes buena plática amigo gracias Che